Intercambio de corazones, capítulo final de Bárbara Cartlán. Eso es más de lo que puedo decir de nuestro coro, suspiró el vicario. Y no es del todo culpa suya. Me temo que el órgano está funcionando mal otra vez, y la última vez que lo repararon me dijeron que ya no podían hacer más por él. Neisa sabía lo mucho que eso preocupaba a su padre. Se preguntó si podría pedir a Carol que les regalara un nuevo órgano, pero pensó que eso sería un error. Nadie quiere a los parientes pobres, que tienen siempre la mano estirada. Se reprendió. Entonces sintió remordimientos al recordar toda la hermosa ropa que Carol le había comprado. Estaba segura de que el dinero que había costado habría alcanzado para comprar un nuevo órgano. Pero ciertamente se habría visto muy extraña en el parque Denholm con su propia ropa. Nadie la habría tomado por una rica heredera. El dinero es un problema, lo mismo si se tiene que si no, pensó. Subió para abrir el dormitorio extra para Carol y asegurarse de que la cama estaba hecha. Cuando bajó encontró a Carol en la cocina, poniendo a hervir el agua para tomar el té. —Yo haré eso —dijo Neisa. —Estoy tratando de mantenerme ocupada —contestó Carol. —En realidad no soy tan inútil como para que no pueda hacer las mismas cosas que tú. —Eso es porque eres inteligente, no porque tengas que hacerlas —replicó Neisa. Y las dos se echaron a reír. El vicario volvió después del servicio de la iglesia y cenaron temprano. Carol ayudó a Neisa a preparar la cena con lo que había disponible en la cocina. Neisa pensó que era bueno para su prima mantenerse activa. Así no tenía tiempo para pensar en Sir Peter. Solo cuando subieron a acostarse, Carol dijo. —Es muy bondadoso de parte tuya tenerme aquí, Neisa. Siento mucho parecer una magdalena, pero me siento tan desventurada que resulta difícil no llorar. —Tienes que ser valerosa —dijo Neisa. —No necesitas ir a Londres tan pronto. —Debo llegar a los Estados Unidos —dijo Carol. —Estoy segura de que ahí encontraré cosas que hacer que me ayudarán a olvidar lo que me sucedió en Inglaterra. —No te apresures demasiado —insistió Neisa. —Tú sabes, como ya me lo has dicho, que Lady Merrill está decidida a ganar el dinero que tu padre le está pagando como chaperona y te presentará duques y condes por docenas. —En ese caso, me pondré grosera con todos —dijo Carol. —Eso sería un error —dijo Neisa. Carol emitió un pequeño grito y dijo. —Me siento tan desdichada que solo quiero morir. —No debes decir esas cosas —la riñó Neisa. —Solo empeoras la situación —ayudó a Carol a desvestirse. Aunque sabía que Carol se echaría a llorar tan pronto como ella saliera de la habitación, no había nada que ella pudiera hacer para evitarlo. Se dirigió a su dormitorio pensando que si Carol lloraría por Sir Peter, ella lo haría por el marqués. Cuando se metió en la cama pensó en lo bondadoso que había sido con ella, lo listo que había sido al salvar a Campeón, al salvarse él mismo de la terrible trampa que Randolph había puesto. Envió una oración a Dios pidiéndole que continuara protegiéndolo y teniéndolo a salvo. Ella ya no estaba cerca de él para cuidarlo, y él tendría que cuidarse solo. Al mismo tiempo, no pudo evitar el desear que él la echara de menos. Al mañana siguiente, Neisa bajó a desayunar temprano. Encontró que Bessie, la mujer del pueblo que iba a hacer la limpieza, lo tenía ya todo listo. —Sé que tiene usted visitas, señorita —contestó Bessie. —Sí, y espero que la señorita Carol se quede a almorzar con nosotros, cuando menos. Así que, por favor, prepárenos algo sabroso para comer. —Tengo un pollo para el vicario —contestó Bessie. —Me parece espléndido —exclamó Neisa. —Todos disfrutaremos de él. El pollo era un lujo en la vicaría. Pensó en todas las cosas caras y deliciosas que habían comido en el parque Tenholm. A Carol le parecería muy frugal la comida que le ofrecerían, por comparación. Cuando Carol bajó, estaba pálida y había líneas bajo sus ojos. —Me temo que no dormiste muy bien —dijo Neisa al darle el beso de buenos días. —Creo que no dormía absolutamente nada —contestó Carol. —Lo que sugiero que hagas —dijo Neisa— es ir al fondo del jardín, donde encontrarás una pequeña casita de descanso. Papá puso ahí un viejo sofá que no queríamos tener en la casa, pero que todavía es muy cómodo. Sonrió a Carol antes de añadir. —Si te sientas ahí, al escuchar el canto de los pájaros y el agua que cae de una pequeña cascada que hizo mi madre, estoy segura de que te quedarás dormida. —Eso espero —dijo Carol. —Y gracias, Neisa, por ser tan bondadosa conmigo. Desayunó de manera sencilla, pero bebió una taza de café. Entonces se dirigió inmediatamente, tal como Neisa había sugerido, a la casita de descanso que había al fondo del jardín. Ese era uno de los lugares favoritos de Neisa, cuando tenía tiempo para disfrutar de él. En realidad, muchas veces se había quedado dormida ahí, debido a lo pacífico que era. Hannah se encargó de lavar los platos del desayuno. Neisa empezó a limpiar la casa, que estaba un poco sucia. El vicario le dijo a Bessie. Había salido muy temprano. Alguien, en una de las granjas, estaba enfermo. Neisa pensó que ahí le darían de desayunar, así que no tenía caso guardar algo para él. Bessie subió a hacer las camas. Neisa estaba en la sala, cuando oyó que alguien llamaba a la puerta principal. Cruzó el pequeño vestíbulo y abrió la puerta. Para su asombro, encontró afuera a Sir Peter. Era evidente que había llegado a caballo. Estaba entregando su corcel al anciano que cuidaba el alazán del vicario. Cuando vio a Neisa en la puerta, Sir Peter se quitó el sombrero y dijo. Buenos días, Carol. Supongo que se queda usted aquí con Neisa. Neisa contuvo la respiración. Logró hacer un esfuerzo y se obligó a decir. ¿Quiere pasar a la sala? Tengo algo que decirle. Le pareció que Sir Peter tomaba una expresión ligeramente asombrada. Entró al vestíbulo y puso su sombrero en una misita lateral. Entonces siguió a Neisa a la sala. Una habitación bastante agradable. Sheldon me dijo que el padre de Neisa estaba enfermo y que ella había tenido que volver a casa en forma precipitada. No entiendo por qué no podía haber esperado hasta hoy. Un silencio breve y entonces con evidente esfuerzo Neisa dijo. Yo soy Neisa y Carol se dispone a volver a los Estados Unidos. Sir Peter la miró con fijeza, como si no hubiera entendido. Entonces preguntó. ¿Qué está usted diciendo? Supongo que la razón por la que desea usted ver a mi prima, dijo Neisa, es que el almirantazgo aceptó su invento. Así es, contestó Sir Peter. Estoy muy emocionado por ello y pensé que Neisa lo estaría también. Carol se dispone a huir porque no podía soportar tener que decirle a usted la verdad. Está desesperada, realmente desesperada. Se siente muy desdichada. No entiendo. Usted acaba de decir que es Neisa. ¿Qué quiere decir con eso? Quiero decir que no soy, que yo soy Neisa Moore. La hija del vicario y esta es mi casa. Esperó y como Sir Peter no dijera nada, continuó. La muchacha que usted pensaba que era Neisa es realmente Carol Boyberton, mi prima. Cambiamos de lugares porque ella estaba harta y horrorizada de que los hombres la persiguieran y trataran de casarse con ella solo por su dinero. Así que cambiaron de identidad, repitió Sir Peter, como si le resultara difícil de creer. Ella había sido invitada a hospedarse con el marqués porque el padre de ella, el señor Boyberton, había sido bondadoso con él cuando estuvo en los Estados Unidos, explicó Neisa. Pensamos que, como estaríamos conociendo gente diferente, en un ambiente también diferente, resultaría un cambio y un descanso para Carol. No quería que en esta ocasión la persiguieran por ser tan rica. A Neisa le pareció que Sir Peter contenía la respiración. Ella continuó con rapidez. Entonces, cuando ustedes dos hablaron y usted le dijo cómo intentaba siempre bastarse a sí mismo y que jamás se casaría con una mujer que tuviera dinero, le rompió el corazón. Neisa observaba a Sir Peter mientras hablaba. Pensó, cuando dijo las últimas palabras, que él se ponía rígido y plegaba los labios. Aún entonces no dijo nada y ella continuó. Carol no durmió en toda la noche. Estuvo llorando porque tiene que dejarlo. Sabe que al enterarse usted de quién es realmente, no querrá volver a verla. Por eso, Sir Peter, si ese es su modo de pensar y sentir, sería innecesariamente cruel y muy poco bondadoso de parte suya verla ahora. Creo, por lo tanto, que debe irse inmediatamente. ¿Dónde está Carol? Está al fondo del jardín, descansando en una pequeña casita de madera que tenemos ahí. Debido a que no pudo descansar toda la noche, espero que se haya quedado dormida. Le pareció que Sir Peter se mostraba indeciso. Entonces dijo con rapidez, creo que se está usted portando como un hombre muy tonto, aunque haya inventado algo que ha sido aceptado por el almirantazgo. ¿Tonto? Preguntó Sir Peter en tono agudo. Debe darse cuenta, continuó Neisa, que lo que Carol deseará cuando herede todo ese dinero que su padre ha acumulado es a alguien que puede organizar las cosas para aplicarlo en forma adecuada. Comprendió que Sir Peter la escuchaba con mucha atención, así que agregó, Nadie, con un poco de sentido común, esperaría que alguien tan dulce y generosa como Carol fuera dominante y posesiva respecto al dinero que ella no quiere ni le interesa. Lo que ella necesita, y lo que yo espero que encuentre, es un hombre que la ayude a dirigirlo a proyectos que beneficien a toda la comunidad. Tomó una profunda bocanada de aire antes de continuar. Niños, ancianos, enfermos que necesitan ayuda, también aquellos que son lo bastante listos para inventar cosas, pero que no disponen de los medios. Necesarios para explotar sus inventos o hacerlos del conocimiento del público. Ahora Sir Peter miraba a Neisa con fijeza y ella concluyó, todo lo que se necesita es alguien con la capacidad y la imaginación para hacer todo esto en nombre de Carol, para que ella pueda concentrarse en lo que ama y lo que desea. ¿Y qué es lo que ella desea? Preguntó Sir Peter, cuya voz temblaba un poco. Carol me dijo esta mañana que lo que ella desea, más que nada en el mundo, es tener una hermosa casa como la suya, donde ella pueda hacer un hogar para su esposo y sus hijos, dijo las últimas palabras casi sin aliento. Sir Peter se puso de pie, pensó que se iba a marchar, como ella le había pedido que lo hiciera, y no pudo siquiera darse cuenta de ello, pero extendió la mano como para detenerlo. Sir Peter caminó hacia la puerta. Dice usted que la casita de madera está al fondo del jardín, preguntó. La encontrará sin duda si camina por él, contestó Neiza. Le pareció que le estaba sonriendo. Entonces desapareció tras la puerta. Por un momento ella se sintió exhausta por el esfuerzo de haber hablado con él. No estaba segura de si se sentía horrorizado por lo que ella había dicho o si había entendido y aceptado la situación. Solo podía orar pidiendo a Dios que si él amaba a Carol lo suficiente, le pidiera que fuera su esposa. Dinero o no dinero, sería un triunfo para el amor, que ella siempre había pensado que conquistaba todas las cosas. Neiza salió al vestíbulo. Sintió que debía ocuparse de algo, en lugar de sentarse a pensar en lo que estaba sucediendo en la casita de madera. Se puso un delantal sobre el vestido y empezó a cepillar la alfombra. Había varias manchas de lodo en ella. Las quitó con el cepillo, pero levantó una nube de polvo a su alrededor. Entonces, una vez más, llamaron a la puerta. La abrió con un cierto grado de impaciencia. Para su asombro vio que no era el cartero, como ella esperaba que fuera. Sino el marqués. Estaba de pie, muy apuesto, por demás imponente en su traje de montar. Le tomó a ella un segundo comprender que el viejo palafrenero conducía otro caballo hacia la caballeriza. Buenos días, dijo el marqués. Parece sorprendida de verme. Estoy muy sorprendida, contestó Neiza. El marqués entró al vestíbulo. Puso su fuete y su sombrero en una silla. Mientras él hacía eso, Neiza dejó en un rincón la escoba que había estado usando. Entonces caminó hacia la sala, segura de que el marqués la seguiría. Vio que él miraba a su alrededor. Debido a que estaba nerviosa, su voz tembló y tartamudeó un poco al preguntar. ¿Por qué está usted aquí? Vine a ver a Neiza, dijo el marqués. Y no me sorprendió el que usted abriera la puerta. Neiza lo miró con fijeza. ¿Por qué dice usted eso? Preguntó. Porque comprendí, una vez que usted se fue, que había sido muy tonto, dijo el marqués. Me había parecido extraño que su prima Carol supiera hablar árabe. Se detuvo un momento y entonces continuó. Fue solo cuando mi tía, Belizara, me dijo lo mucho que le había gustado el libro del padre de usted, El fin del viaje, que comprendí que, como él había pasado mucho tiempo en África con su esposa y su hija, ésta debía reconocer a un berberisco, si veía a uno, y entender lo que decía. A Neiza, a quien le estaba costando trabajo respirar, dijo con acento temeroso. Así que usted comprendió entonces que Carol y yo habíamos cambiado de lugar. También comprendí, contestó el marqués. Que solo alguien que ha vivido entre los árabes y otros pueblos del oriente reconocería a un adicto. Por favor, trate de comprender que he estado muy enfadada conmigo misma por haber sido tan tonta. Siento mucho que lo hayamos engañado. Fue solo debido a que Carol estaba muy alterada porque todos hacían mucha laraca sobre su dinero y los hombres le pedían que se casara con ellos. No porque la amaran, sino porque deseaban apoderarse de los millones que ella tiene. Puedo entender eso y puedo también comprender por qué disfrutó usted tanto de bailar la noche del sábado. Pues debe haberse perdido de muchos bailes. Era el primero al que iba, murmuró Neiza. Él sonrió. Entonces no debe ser el último. Neiza hizo un gesto de impotencia con las manos. Si usted ha leído el libro de papá, dijo, se habrá dado cuenta de lo pobres que somos y cómo habría sido imposible para mí ir a un baile. Aunque me hubieran invitado a uno, no habría podido ir porque no hubiera podido comprarme un vestido. Toda la ropa que me puse durante el tiempo que estuve en su casa, me la regaló Carol. Comprendí eso también, ya que usted pretendía ser ella. Iba arreglada con lo que era necesario. Aunque me gusta más cómo está vestida ahora. Neiza se echó a reír deleitada. Este vestido también me lo regaló Carol, dijo. Fue uno de los que ella usó y ya no lo necesita. Se ve preciosa con él, dijo el marqués. Ahora, tengo otra cosa que decirle y por eso es que vine hoy aquí. ¿De qué se trata? Preguntó Neiza nerviosa. Creo que es algo que será un alivio para usted, como lo ha sido para mí, dijo el marqués. Habló con mucha seriedad. Neiza lo miró con los ojos muy abiertos y él continuó diciendo. Esta mañana temprano regresaron los dos hombres que envía a Londres para escoltar a Randolph. Me sorprendió verlos, porque les había dado instrucciones de viajar con él hasta Rotterdam y quedarse con él todavía más tiempo, hasta que fuera capaz de cuidarse solo. ¿Qué sucedió? Preguntó Neiza. Temió por un momento que Randolph hubiera escapado. Una vez más trataría de asesinar al marqués. Cuando llegaron a Tilbury, continuó el marqués. Randolph seguía profundamente dormido, pero lograron ponerlo de pie y hacer que caminara para subirlo a bordo. Contrataron tres camarotes contiguos. Uno de mis hombres los estaba pagando, cuando Randolph preguntó de pronto a dónde iban en forma más o menos coherente. «¡Vamos a Rotterdam, señor!» contestó el hombre. «¡Y de ahí puede usted ir a donde quiera, en tanto no vuelva a Inglaterra!» El marqués se detuvo por un momento y luego añadió. «Me contaron que Randolph lo miró como si por primera vez comprendiera que estaba siendo exiliado de manera permanente. Entonces, en forma inesperada, salió corriendo de la oficina del cajero, donde se encontraban hacia la cubierta. Neiza escuchaba casi sin respirar y él continuó. Destomó a mis hombres uno o dos segundos seguirlo. Comprendieron al hacerlo que se había echado algo a la boca. Entonces, cuando uno de ellos extendió la mano hacia él para detenerlo y regresarlo al interior del barco, saltó por encima de la barandilla y cayó al mar. Neiza lanzó una exclamación de horror. Fue entonces cuando comprendieron, dijo el marqués, que había tomado la cápsula envenenada que llevaba en el bolsillo y que había pensado usar en mí. Se había quitado la vida. Les tomó algún tiempo recuperar el cuerpo, aun si Randolph no hubiera tomado la cápsula. Se habría ahogado de cualquier modo. El marqués terminó de hablar y Neiza exclamó sorprendida. Suena muy perverso decirlo, murmuró, pero me alegra mucho que ya no necesito vivir en el temor de que vuelva y trate otra vez de matarlo. Debo admitir, dijo el marqués en voz tranquila, que nadie lo va a echar de menos. Ahora estará usted a salvo y eso es lo que realmente importa. Esperaba que se sintiera usted así, contestó el marqués, pero dígame por qué. Ella no entendió la pregunta y levantó la mirada hacia él. Iba a pedirte, Neiza, que cuidaras de mí, dijo el marqués, tuteándola por primera vez, que me protegieras de Randolph, ahora que sé que vengo a buscarte por otra razón muy diferente. —¿Cuál es? preguntó Neiza. —Te quiero conmigo, quiero que me hables, que me inspires y que me hagas feliz, dijo el marqués. Habló en voz baja y por un momento ella no entendió. Entonces él sonrió. —Te estoy pidiendo, mi amor, que te cases conmigo, porque sé que no puedo vivir sin ti. —No puede ser cierto, murmuró Neiza. —Déjame explicártelo en forma diferente, contestó el marqués. La rodeó con sus brazos al decir eso y la acercó a él. Entonces sus labios se sentieron hacia los de ella. Al principio fue el mismo beso gentil que le había dado la noche en que le agradeció el que le hubiera salvado la vida. Cuando una vez más sintió la inocencia y la dulzura de los labios de ella, lo invadió un sentimiento que nunca antes había experimentado. Comprendió que esto era lo que había estado buscando y lo que anhelaba encontrar. Era el amor que Neiza le había enseñado que venía del corazón y del alma. Era algo tan precioso y tan maravilloso que él comprendió que era más importante que todos sus tesoros y todo lo que de valor material poseía. Continuó besándola y sintió como el cuerpo de ella se amoldaba al suyo. Él comprendió que eran una sola persona, no dos, y que él esta vez no la volvería a perder. Neiza sintió como si el cielo se hubiera abierto y el sol y la luna hubieran caído a sus pies. El beso del marqués era tan maravilloso como ella recordaba que lo era y mil veces más. La hizo sentir como si le estuviera llevando al candente calor del sol. La luz de éste brillaba dentro de ambos y procedía del cielo mismo. Cuando el marqués levantó la cabeza, ella murmuró, Te amo, te amo, pero pensé que jamás volvería a verte. ¿Por qué pensabas eso? Preguntó el marqués con voz un tanto trémula. ¿Cómo puedes casarte con la hija de un vicario? Tú deberías casarte con alguien mucho más importante. Nunca ha habido nadie más importante en mi vida que tú, contestó el marqués. Y esa es la verdad. Te he estado buscando toda mi vida, pero pensé que nunca te encontraría. La besó en la frente y continuó, Te quiero, preciosa mía, no sólo para protegerme de cualquier tipo que pudiera, peligro que pudiera amenazarme, sino para hacer de nuestras vidas juntos algo perfecto y maravilloso. Neisa emitió un leve murmullo de felicidad. El contemplarnos, continúo él, hará que otras personas se sientan más felices y quieran hacer más por el mundo que los rodea. Contuvo el aliento antes de añadir, Ningún otra mujer me ha hecho sentir así, pero tú eres diferente. Creo con toda sinceridad que Dios te ha traído a mí. Vamos a continuar con el final porque no cabe, entonces voy a grabar un poquitito más. Gracias. Gracias.